Soy viajera eterna, enamorada de tu sol, de pampa y silencio de Salinas y... Muchas gracias por esos aplausos. Recibimos con honor a la Barsuit en Ecos de mi Tierra. Salute muchachos, bienvenidos. Qué placer tenerlos acá, realmente. Bueno, es un gusto escucharlos siempre, la variedad musical es increíble. Y siempre han estado cerca también del folclore. ¿Alguno de ustedes tiene así como una relación directa con el folclore? Sí, de niño estuvimos ahí mamando un poco de folclore, Dani también. ¿Qué folclore o de qué zonas, digamos, para más o menos ubicarme? Folclore en general, con mi hermano hacíamos de niños folclore, lo seguimos haciendo actualmente. El rock me ha llevado por otros rumbos, pero es algo que llevo hermanado. ¿Y vos, Dani, quieres tu referente, digamos, dentro del folclore o dentro del rock, dentro de la música en general? La verdad que en el folclore de mi papá, porque fue el primero que me hizo cantar con el bombo y la guitarra. La verdad que es el referente. Y después, lo que fui, como dice el Cóndor, viendo y mamando y escuchando yo, vos misma y un montón de gente que hace el folclore de algo tan lindo. Y bueno, en Bersuit siempre estuvo esa beta. Hay como candombe, chamamés, malambo, hay un poco de todo también. Bueno, pero es que eso es Argentina también, ¿no? Es Argentina. A veces nosotros también como jugando agarramos las canciones nuestras y las transformamos en una chacarera, en una zamba, en un chamamé. Eso está bueno. Sí, es lindo. Es un lindo ejercicio. Te dejo ahí. No, quiero preguntarle a Juan. Veis que es el más serio del grupo, pero no sé si será cierto. Son todos serios. ¿No? ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, muchas gracias por venir hoy con la Bersuit. Contame cómo son por ahí las sobremesas de ustedes cuando van a tocar a algún lado. Porque de repente con la Sole, que compartieron la grabación de la propaganda del vino, empezaron a zapar, tocaron algún tema folclórico y por ahí, es de ahí en que surge la invitación para el programa. Pero van a tocar, por ejemplo, a Cuyo. Y algún tonadero los invita a comer un asadito, a tomar un vino y se quedan tocando canciones y cantando otros temas que no son de la Bersuit. Con mucho gusto. Siempre hay buena predisposición. Para eso, la sobremesa que nombraste ese día fue especialmente larga y peculiar, ¿no? Sí. Y agradable, por cierto. Y aparte acompañada de Vir durante todo el día también, ¿no? Por supuesto. Mirá, yo te digo algo, Sole. Yo he visto grandes publicidades, y la gente también, grandes publicidades, que a lo mejor, por ejemplo, publicidad de cabello. Está la modelo que dice, usen este shampoo y capaz que no lo usa. Ustedes que le grabaron una publicidad al vino, ¿son de tomar vino, muchachos? Y sí, claro, por supuesto. Para acompañar una comida, creo que nos va a haber mejor bebida, ¿no? ¿Hay alguno que tome más que el resto? Para acompañar el alma también. Ninguna comida también, el alma. La propaganda había que hacer la continuidad y teníamos que tener siempre la copa llena. Está bueno eso. Eso se transformó. El problema es que la continuidad no la denotaba la cara, es el problema. Teníamos que tener la copa llena, pero no sabés por qué estaba siempre vacía la copa. No, pero escuchá, y la cara no tenía continuidad. Empezaba de una manera y terminaba de otra. Se fue transformando de a poquito. El último brindis que estamos todos así juntos. La verdad que fue medio raro porque a algunos les costaba mantenerse parados, pero con mucha felicidad. Todos teníamos a alguien atrás que nos sostenía. La famosa transformación de rostro, no, muy buena. Bueno, fue muy linda. El viva, el viva del final no tuvo ni la B corta. Fue, ¡iga! ¡Iga! Bueno, nada más. ¡Iga! Bueno, ¿cómo los encuentra este verano a la Versuit? ¿Cómo está la actualidad de ustedes? Bárbaro, a punto de sacar un disco. En breve, para decir mejor, este lunes va a comenzar a sonar ya una canción nueva en las radios. Y a punto de sacar este disco en el mes de febrero, así que imaginate que mejor no podemos estar. Genial. Bueno, vos sabés que vos les preguntabas a ellos de la música, de la sobremesa. Yo tuve la oportunidad y le pido disculpas ahora públicamente porque una vez coincidimos en un mismo hotel en San Luis. Y nosotros nos quedamos dormidos y las habitaciones que dejábamos nosotros las iban a ocupar ellos después. Y entonces, en vez de enojarse y insultar, ¿sabés qué? Armaron una zapada en el lugar donde desayunábamos, en el lobby. Era para despertarlos, en realidad, la zapada. Pero fue un lindo despertar, te aviso. Fue lindo, bueno. Si tenía otra intención, no fue... No, no, fue esa la intención. Y la verdad que me llamó la atención porque no todas las bandas, imaginate que tocan todo el tiempo. Todo el tiempo están tocando. Entonces llega un punto que uno ya no quiere ver una guitarra pero ni a dos metros. Y verlos ahí, bajarse del micro, inventando canciones, haciendo lo que decía Dani hace un ratito, ¿no? Cambiándoles de letra o tocándolas con otro ritmo. Fue, para mí, maravilloso. Así que, bueno, los felicito por ese espíritu con el que vive la música, con el que vive la vida, no solamente la música. De eso se trata y cuando más fisura hay, más música vamos a hacer. ¡Más fisurar! Está muy bien. Bueno, bienvenidos. Este programa es de música, así que cortamos la charla acá solamente para seguir disfrutándolos. Gracias de verdad por habernos elegido y ojalá que se sientan cómodos. Bueno, guay no ahora, ¿eh? El viento trae una copla de Juan. ¿Sí? Es de todos. Es de todos. Bueno, perfecto. Eso también habla del grupo, eso también habla del grupo. Está muy bueno. Ninguno ni nadie es mejor que todos juntos. ¡Avanti, vamos! ¡La Bersuit! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Adelante! ¡Aplausos! El viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer hasta caer. Y ya me arrastré, nuestra bandera flameaba, en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada, que plantamos ilusión, en la panza mojada, que sudaba como yo. Y no me saqué el anillo, ni el cielo, la cruz del sur, ni mi pilar de grillo. Con las noches canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas, de gente mejor que yo. Si puedo, si puedo, me voy a sobrar, me extrañito, me enciendo y me pongo los ojos. Y no me pongo los ojos. Y no me pongo los ojos. Y me pongo los ojos. Y no me pongo los ojos. La, 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 la ¡Gracias! 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 Y que nos va a presentar este espectáculo O este pedacito de espectáculo que se llama Ritual Santiago y dice así ¡Adelante! ¡Gracias! 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 La alegría ya se acerca, carnaval va a llegar Toquen fuerte, musiqueros, tengo muchas ganas de bailar Violinisto santiagueño haga llorar su violín Me dan ganas de macharme, llegar hasta el pago de bailín Que lindo es amanecerse cantando junto al fogón Copitas amanecidas que brocan de adentro el corazón Venga la rueda paisano, la fiesta va a comenzar Mi guitarra está rasgando la llamadora al carnaval Santiago santiagueño, nostalgioso, vitalero y soñador Con el tuntún de las cajas gritan tus penas llenas de amor Juguetona de mi pago, que alegre la vi bailar El bombo la va rumbeando, esta vez pa'l lado del vinarán Allá por febrero, marzo, carnaval suele ser Paisanos se van del pago, seguro que al año han de volver Llamadora que nombraron allá por Isla Moral Chacarera santiagueña, nacida medio de cerca Y ahí estaba el ritual santiagueño a cargo de Juan Saavedra Y los bailarines santiagueños Raza Fuertes aplausos para todos ellos Saludos a Santiago del Estero, saludos a toda la gente Nos vamos a una breve pausa, enseguida volvemos No se vaya, más eco de mi tierra después de esta pausa Soy de cera eterna, enamorada de tu sol De pampa y ser